Bueno, vamos a empezar. Como ven, en el cuadro tenemos un fondo muy movido, parece así como un fondo medio sucio, y tiene un stencil que nos marca... Hola Patricia, ¿cómo estás? Que nos marca todo el fondo. Sí, hola la gente de Instagram, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Se van conectando amigas, qué bien. Desde La Rioja nos están viendo también. Qué lindo, cuánta gente se va sumando. Gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarme un viernes más, como todos los viernes, que salimos a las 16 horas. Hola, hola Lore. ¿Cómo andan todos? Ay, gracias por los corazoncitos también. Bueno, desde Catamarca, Paola, Vilma. ¿Cuánta gente? Hola, hola Kari, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Anonymous, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, mucha gente se está conectando, así que vamos a empezar. Bueno, como les decía, tenemos un fondo con mucho trabajo, así que vamos a empezar, vamos a empezar tomando una pinceleta, y les cuento que el fondo tiene blanco antiguo, y está así como movido, con un poco de siena natural, en la parte de abajo tenemos sombra tostada, entonces, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Entonces tenemos, para mover un poquito el fondo, vamos a humectar un poquito la pinceleta, primero la vamos a humectar, y vamos a tomar blanco antiguo, que es lo que les decía, el color que, digamos, empieza a pintar, yo lo voy a correr un poquito más acá, si todos lo pueden ver, cualquier cosa, si no se ve, me dicen, pero más o menos veo que se ve. Bueno, vamos a empezar a dar pinceladas, en este caso, no tiene que ser algo uniforme, pueden ser pinceladas, que se cruzan, porque lo que yo quiero hacer, es mover con color blanco antiguo, ¿sí? No voy a llegar hasta abajo de todo, porque como tengo un color oscuro, ahora lo vamos a, lo vamos a tapar, entonces no le voy a poner blanco antiguo, a la parte de abajo, voy a tomar, sin limpiar el pincel, voy a tomar un poquitito, de siena natural, pero poquito, para ir ensuciando, voy a ir ensuciando, el blanco antiguo, y también voy a dar pinceladas cruzadas, a ver, no algo uniforme, porque lo que yo quiero hacer, es que me quede, así, ustedes ven que tienen por, toda esta parte, es como que tiene, un color, hola Daniela, ¿cómo va? Mis alumnas que se conectan, gracias, gracias por estar ahí, ¿cómo andan? Bueno, como les decía, no quiero que sea algo uniforme, y que todo esté con siena natural, así que le vamos a dar más a los costados, ¿sí? Una vez que, ensuciamos toda esta parte, vamos a tomar, un poquitito, de, siena natural, y vamos a ir, a la parte de abajo, y lo vamos a ir, lo vamos a ir metiendo un poco, con el color, blanco antiguo, ¿por qué? Porque yo ahora, lo que voy a agregar, también, es un poquito de sombra tostado, para que, esta parte de abajo, me quede, un poquito más oscura, entonces, voy a tomar, pero un pine, nada, o sea, no, no, no quiero, ensuciar, con mucho sombra tostado, entonces, también, voy a ir dando, pinceladas cruzadas, como para que, se vaya amalgamando, el siena tostado, el perdón, el siena natural, con el sombra tostado, y ahí, yo, en este caso, estoy usando, el acrílico, no estoy usando, retardador de secado, pero, si no se animan, lo que pueden hacer, es ponerle, a la pintura, un poquito, de retardador de secado, como para que puedan ir amalgamando, y que no se les note la pincelada, yo ahora se los voy a subir, voy a subir un poquito más, con el pincel sucio, vean que no cargué, pintura, y sigo, ensuciando un poquito, el fondo, ¿sí? ahí, sí, a ver si se ve, tanto, en Instagram, como en Facebook, ahí, una vez que ya tienen, eh, hola, desde Alto Verde, Tucumán, qué bueno, hola, Mari, muy bien, desde Ferré, Buenos Aires, cuántos lugares hoy, qué lindo, desde Campeche, qué bien, qué bueno, bueno, hola a todos, muchas gracias, gracias por estar ahí, hola, Hortensia, mi amiga de toda la vida, ¿cómo estás? ¿cómo andan? Bueno, una vez que ya tenemos, todo el fondo, hoy hace calor, y se está secando, enseguida, así que, lo que vamos a hacer, fíjense, que yo estoy ensuciando, vieron que utilicé, sombra tostado, pero nada, o sea, mucho no se nota, porque, eh, no tiene mucha carga el pincel, en este caso, ya ponemos, eh, la pinceleta en agua, ya tenemos, el fondo, fíjense, que le habíamos dado, toda esta parte, blanco antiguo, lo ensuciamos, con un poquito, de siena natural, un poco de sombra tostado, y la parte de abajo, de la siena natural, con sombra tostado, y también fuimos, amalgamando, un poquito, los colores, para que, eh, no se note, la pincelada, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar, yo en este caso, tengo un stencil, este stencil, es grande, porque, ustedes ven que, este bastidor, es grande, entonces, yo necesitaba, que el stencil, me tape todo, ¿sí? En este caso, bueno, me va a quedar, un poco grande, ustedes se preguntarán, ¿por qué no hago, primero, las vasijas, y después, eh, y después, le hago el stencil, como en este caso, es acrílico, y con el acrílico, podemos trabajar, color sobre color, a medida que se va secando, nada, prefería hacer, primero, todo el fondo, y después, eh, después, ir a las vasijas, en este caso, yo lo que voy a hacer, es, voy a, voy a fondear, le voy a hacer, como un dibujo, pero, no lo voy a hacer, en todo el bastidor, fíjense, que se ve, si bien se ve, que está atrás, de las vasijas, no lo hice, por la parte de abajo, ¿sí? Porque, la parte de abajo, es donde están apoyando, las vasijas, y si lo hice, en la parte más clara, entonces, voy a apoyar, el bastidor, voy a tomar, acá tengo, un pincel, de sardachina, y vamos a hacer, eh, vamos a hacer, pincel seco, vamos a tomar, en este caso, yo lo hice, por ahí, no, no lo pueden notar, ustedes, eh, no lo pueden notar, está, tiene algo, de siena natural, tiene algo, de, de verde, verde musgo, entonces, eh, yo, se ve clarito, lo voy a pasar, dentro de todo, un poco más oscuro, para que ustedes, lo puedan apreciar, bien, y lo puedan ver, vamos a tomar, un poquito, de verde musgo, un poquito, de siena natural, vamos a mezclar, un poco, para que no sea, el color, tan verde, y vamos a descargar, un poquito, no mucho, eh, un poco, voy a, posicionar, el stencil, y voy a empezar, así, movimientos, ondulares, esto no es algo, que tiene que quedar, eh, el stencil, a ver, si les gusta, que el stencil, quede bien, marcado, y que se vea bien, bueno, lo marcan todos, si no, lo pasan, y, puede que algunas, se vean más que otras, eh, eso no, digamos que, no tiene tanta importancia, porque es un fondo, ustedes van a ver, que, de la parte que nosotros, hicimos oscura, ahí, no le van a hacer, el stencil, porque es solamente, por, la parte, de arriba, entonces, van a, van a pasar todo, el stencil, le van a hacer, las pinceladas, si ven que, se les va terminando, un poco la pintura, toman de nuevo, descargan un poquito, y siguen pasando, y haciendo pincel seco, así, hasta llegar a la parte, digamos, del sombra tostado, una vez que llegamos, eh, al sombra tostado, ahí ya no, hasta ahí, yo se los voy, a ver, traté de dárselos, todo lo más fuerte que pude, para que ustedes lo puedan ver, sacamos el stencil, a ver, si se ve, por ahí la luz, hace reflejo, en Instagram, se ve un poquitín mejor, hola Mayra, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo andan? Aide, Hilda, Mari, ¿cómo están? María Eva, ¿cómo andan? Bueno, para la gente, que se está conectando recién, les digo que, recién empezamos, así que, les cuento, que lo que hicimos fue, hacer todo un fondo movido, con blanco antiguo, siena natural, y sombra tostado, y por la parte de abajo, hicimos, siena natural, y sombra tostado, y fuimos dando pinceladas, eh, como para amalgamar, todos los colores, una vez que hicimos, y que se secó, en este caso, hace calor, y está secando rápido, así que pude hacer, eh, libremente, el stencil, con un color verde musgo, y con siena natural, lo que hicimos fue dar, una, una pasada, de pincel seco, con el stencil, para formar, todo esto, que ustedes ven, aquí atrás, en el cuadro, una vez que tenemos, ya planteado el fondo, lo que vamos a hacer, es transferir el proyecto, yo adelanté un pasito, ya tengo, eh, el proyecto transferido, vamos a sacar una, y ponemos otra, y acá tengo, transferir el diseño, y lo que hice, fue dar bases, di, al jarrón que está atrás, verde musgo, blanco antiguo, el que está delante, y rojo, al que está por detrás, entonces, lo primero que vamos a hacer, fíjense, que vamos a empezar, de atrás para adelante, si bien tenemos que, empezar de izquierda a derecha, deberíamos empezar por el rojo, vamos a empezar por el que está atrás de todo, que es el verde, si, entonces, en el verde, nosotros le dimos, toda una base, de verde musgo, ahora, lo que voy a hacer, fíjense, que tiene, los, unos aros, que están, en, eh, siena natural, a ver, si, yo se los voy a ir, los voy a poner así, así lo pueden ver, voy a tomar, siena natural, hola, edé, ¿cómo están? ¿cómo andan? ¿cómo andan? Mónica, Juli, ¿cómo están? ¿cómo andan? Bueno, una vez, que ya le dimos, todas las bases, si, si bien ahora vamos a volver a trabajar, sobre cada jarrón, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso, el apoyo, de este jarrón, es en color, siena natural, ahí, yo estoy utilizando, un pincel angular, lo pueden hacer con un pincel chato, si les es más fácil, en este lado también, acá tenemos, este aro, lo vamos a pintar, con siena natural, y la parte de arriba también, fíjense que la boca, en el terminado, es color, siena natural, y ahí, voy a tratar de pintárselo, para que ustedes lo vean, de esta forma, se dificulta un poco, pero bueno, ahí estoy, una vez, que ya pintamos, las bocas, los aros, y, el, y la base, fíjense también, que tiene, una luz, esa luz, lo hacemos, lo podemos hacer, con blanco antiguo, para que no sea blanco directo, y que no sea tan fuerte, fíjense que, esta es muy, muy chiquita, la que está acá abajo, y todas, están, en este sector, entonces, vengo, de este lado, y es un, toque, ahí, ahí, y ahí, esas son, las luces, en este jarrón, lo primero, que vamos a hacer, en este jarrón, vamos a limpiar, el pincel, fíjense, también, que tiene, no sé si se llega a ver, a lo lejos, pero, tiene, como unas, unas rajaduras, eso se lo vamos a hacer, con un liner, vamos a tomar, un liner, acá tengo, y, ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer con el mismo verde musgo, pero, ese verde musgo, lo vamos a oscurecer un poquito, pero, nada, un poquito, con un pin, de sombra tostado, pero, prácticamente, nada, eh, o sea, es para oscurecerlo un poco, y que, la rajadura, la pueda ver, entonces, preparamos con un liner, a punto tinta, un poquito de verde, con un poquito de sombra tostada, para que se oscurezca un poco, ese verde, y fíjense, que vamos a empezar a hacer, todas las roturas, con el liner, voy haciendo, pequeñas rayitas, ahí, como que salen, rajaduritas, y ahí, vamos haciendo en todo el jarrón, yo ahora se los voy a mostrar, se los voy a levantar, para que ustedes lo puedan ver, son pequeñas, marquitas, finitas, ahí, algunas pueden ir, ahí, espero que se pueda ver, las voy a tratar de hacer, un poco más oscura, como para que la puedan ver, las voy a hacer, con un poco más de sombra, porque, si no por ahí, no se logra ver del todo, ahí, y aparte después, al darle también, las sombras que proyectan, los otros jarrones, por ahí las vamos a tapar un poco, entonces, vamos a tratar de hacer, aunque sea las que se ven, un poquito, más oscuras, ahí, como para que ustedes tengan idea, como para que ustedes tengan idea, de cómo hacemos, estas rajaduritas, ahí, ahí, se ve, ahí lo ven en Instagram, traté de hacerlo, lo más oscuro posible, para que lo puedan ver, una vez que tenemos planteado el jarrón, vamos a dejar que seque, todo esto que hicimos, vamos a limpiar bien el liner en agua, y lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar a hacer el rojo, así, una vez que empezamos a dar las sombras, ya le damos todas las sombras a cada jarrón, vamos a tomar de nuevo, el, el pincel angular, y fíjense algo, el rojo, tiene, estas hojitas, estas espiguitas, ¿sí?, que lo primero que hicimos, antes de ponerle las espiguitas, es hacer pincel seco también, y le vamos a dar la luz, ¿cómo le vamos a dar la luz al rojo? con el naranja, qué lindo proyecto, desde Colombia, muchas gracias, desde San Juan, también nos escriben, nos están viendo, hola Andrea, ¿cómo están?, ¿cómo andan?, gracias por estar en el otro lado, y por acompañarme, hay mucha gente que está todos los viernes, y la verdad que me encanta, me encanta que estén ahí del otro lado, hola Dani, ¿cómo están?, vamos a saludar también a la gente de Instagram, que no se nos pongan celosos, bueno, en el rojo, lo primero que vamos a hacer, le vamos a dar la luz, fíjense que tiene una luz, ¿sí?, y la luz del rojo es el naranja, entonces, nosotros tenemos pintado de color rojo en el jarrón, y ¿qué voy a hacer?, también voy a hacer pincel seco, voy a tomar color naranja con un pincel de cerda china, voy a descargar, voy a descargar un poco el pincel, y lo que voy a hacer, es dar, toda una luz, en la parte central, de lo que es este jarrón rojo, le podemos dar también por encima de esta luz naranja, también podemos darle después, pero muy, muy suave, una luz con algo de blanco también, así como muy en pincel seco, pero leve, prácticamente nada, que ni se vea, ahí, le vamos a dar un poco también a lo que es la manija, ¿sí?, ahí, y una vez que le dimos la luz, sí vamos a hacer esas espiguitas que tiene, vamos a dejar esta acá, yo las espiguitas se las hice con este, también este stencil que tiene muchas hojas, pero bueno, elegí estas espiguitas, que se las hice con color oro rico, ¿sí?, para que tengan un color brilloso, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a salir desde acá, haciendo una espiguita, también el stencil, en este caso no es pincel seco, porque quiero que se vea la espiguita, entonces, nada, tomo un poquito de oro rico, y voy haciendo, voy haciendo así, algunas hojitas, tenemos que tener cuidado de no pasar, pasarnos, ¿sí?, vamos a hacer otra, a ver, por acá, una más grande, así la pueden ver también, también, esto con oro rico, si lo quieren hacer, lo pueden hacer también con algún color oscuro, lo pueden hacer con sombra tostado, lo pueden hacer con, con negro, o sea, después, la decoración del jarrón, si no tienen un, este, un stencil así con hojas, lo pueden hacer con algún, algún arabesco, con lo que ustedes quieran, si no, también lo pueden dejar liso, o le pueden hacer algo con, como el que usamos para el fondo, o también algo así, después lo pueden decorar como ustedes quieran, ahí, y le vamos a hacer una más chiquitita, acá abajo, pero chiquita, vamos a hacer la punta de una de las, ahí, muy bien, se los voy a mostrar, para que vean, cómo quedó, miren qué lindo, que aparte brilla, sí, porque está hecho con, con oro rico, y queda muy lindo, bueno, una vez que ya tenemos, los dos, los dos jarrones, que están atrás, lo que vamos a hacer, el de adelante, lo vamos a dejar para lo último, lo vamos a dejar final final, ¿por qué? porque yo ahora voy a dar todas las sombras, las sombras que proyectan, y una vez que, ya dimos todas las sombras proyectadas, vamos a hacer, el jarrón, y lo vamos a pintar, le vamos a dar esa forma redonda que tiene, ahora les voy a explicar, cómo lo vamos a ir pintando, desde la plata, hola, cómo les va, cómo están, bueno, vamos a hacer entonces, vamos a tomar, un pincel, angular, pero uno más ancho ahora, porque vamos a hacer todas estas sombras, que están bien proyectadas, las vamos a hacer con sombra tostada, voy a humectar el pincel, voy a tomar, sombra tostada, voy a caminar un poco, ahí, y donde tenemos sombras, las más fuertes, de este lado, es, esta sombra, es la que proyecta este jarrón, que tiene sombras de los dos lados, ¿sí? y esta tiene desde otro, entonces, me voy a posicionar, desde acá arriba, y voy a marcar, sin miedo, voy a marcar, la sombra, ahí, fíjense, que esto baja, ahí, ahora yo se los voy a mostrar, para que ustedes lo puedan ver, ahí, y sigo, tomamos un poquito más de pintura, y sigo, hacia abajo, ahora la vamos a marcar, un poco más fuerte, para que la puedan ver bien, ahí, tenemos un poquito de sombra, ahí arriba, y después lo que vamos a hacer, con el pincel, así como está sucio, le vamos a bajar un poco, ese tono, que tiene el jarrón, así, está el pincel, así aguado, con el color sombra tostada, ahí, ya le hicimos, la primer sombra proyectada, en este caso, no la hice tan profunda, como el que tiene terminado, ahora lo vamos a hacer, si quieren lo podemos hacer, un poco más profundo, como para que se vea, para que se note más, es más, podemos esperar igual que seque, así este lo pueden ver mejor, ahí, y bajamos, fíjense que también aquí abajo, que es el apoyo de este jarrón, también tenemos una sombra, ahí, vamos a hacer ahora todas las sombras, así podemos empezar con el jarrón central, en el caso del rojo, tenemos también sombra, que proyecta este jarrón, y del otro lado, entonces, también, voy a tomar, un poquito, de sombra tostada, voy a humedecer un poco, el pincel, y vamos a empezar a darle, todas las sombras, y empezamos así, vamos por todo el costado, sin miedo, le vamos a pasar, todo el contorno, ahí, de este lado, también tenemos una sombra, ahí, fíjense, que, bueno, ahora lo vamos a hacer igual, con un pincel más chiquito, también, la manija, tiene una sombra, bastante, pronunciada, vamos a dar vuelta un poquito, porque ahora tenemos que venir de este lado, y marcar la sombra, que proyecta, el jarrón de adelante, vamos a tomar, un poco, color sombra tostado, y vamos a pasarlo, también, sin miedo, sin miedo, le vamos a dar a todo el contorno, ahí, yo ahora se los voy a mostrar, así lo pueden, así lo pueden ver, y así, le dimos la sombra, a ver si se ve, le dimos la sombra, a el jarrón, tanto al rojo, como al verde, ¿sí? Ahora, tenemos más sombras, vamos a tomar, un pincel más chiquito, y vamos a hacer, las partes más chicas, las partes de abajo, el mango, también, vamos a pasar, ahí, le vamos a dar, todas las sombras, ahí, y ahí, en el caso, de la manija, vamos a ir, por el contorno, y por el contorno, interno, también, le vamos a dar, ahí, y una vez que marcamos, todas las sombras, tanto de, de, de un jarrón, de jarrón rojo, como del jarrón, verde, vamos a empezar, entonces, a trabajar, con, el jarrón central, ahí, ahí, sin miedo, le van a dar, a todo el contorno, le van a dar, la sombra, este, lo mismo, este ya secó, así que le vamos a dar, un poco más de sombra, ahí, y así, bueno, ya tenemos, todas las sombras, proyectadas, ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer el jarrón central, el jarrón central, tiene, como color base, blanco antiguo, entonces, voy a, pintar, voy a ir, en forma, se ve, sí, voy a ir, en forma redonda, pintando, sí, como, como, como es el jarrón, ¿no? para que a nosotros, nos quede esa forma redonda, tenemos que ir pintándolo, como, si el jarrón estuviese, en realidad, plasmado, y lo, y lo podamos ver, en forma circular, ¿qué voy a hacer ahora? voy a tomar, fíjense, que tenemos que hacer, esta sombra, y esta, voy a tomar, un poquito, de siena natural, y voy a hacer esto, miren, ahí, y le voy a hacer, toda la forma, al jarrón, de modo que yo pueda ver, que me queda redondo, ¿sí? ahí, y como tengo abajo, el color, blanco antiguo, y todavía está fresco, entonces, se me va fusionando, y me va, me va quedando, me va haciendo, esa sombrita, ahí, y, ¿qué vamos a hacer? del otro lado, también, vamos a hacer, pero, una leve, pequeña, mucho más chiquita, una pequeña sombra, ahí, también, y que vaya dando vuelta, ¿sí? le vamos a hacer la forma, ahí, no sé si por la luz, por ahí, se ve como muy, se ve muy blanco, por lo menos, en Facebook, no sé si en Instagram, bueno, una vez que hicimos esto, seguimos pintando, en esta forma, así, vamos, amalgamando, los colores, también, como para que nos quede, bien redondito, fíjense, también, que tiene, una sombra, en el pico, bien, bien, este, oscura, primero, le vamos a hacer, una sombra, en siena natural, ahí, y después, le vamos a hacer, abajo también, tenemos, una sombra, bien pronunciada, bien oscura, y le vamos a hacer ahora, una segunda sombra, que es con, sombra tostado, si, desde Venezuela, que bien, como te va, como andan, que bueno, Lucas Juan, como te va Rodrigo, como estas, Cristian Varela, Chino, como están, ay, cuantos hombres, bueno, vamos ahora a tomar, sombra tostada, y vamos a hacer, estas sombras, que están, más pronunciadas, que las, las vemos, bien marcadas, ahí, tenemos otra, aquí abajo, también, ahí, y ahora, también, tenemos, en el contorno, le vamos a hacer, también, una sombra, un poco más, más pronunciada, con, con sombra tostado, ahí, y, ¿qué vamos a hacer? también, la vamos a, a ir mezclando, con un poquito, de siena natural, vamos a ir mezclando, vamos a ir mezclando, las dos sombras, ahí, para que no nos quede, tampoco, tan oscuro, ahí, siempre, en forma redonda, siempre, a como va, el jarrón, ahí, como les dije antes, con el tema, del fondo, si ustedes, se les facilita, y, les, les es más fácil, hacerlo, con retardador, de secado, también, lo pueden hacer, tranquilamente, ahí, una vez, que hicimos, de ambos lados, ahí, ahora, yo se los voy a levantar, y empiezan a ser, en redondo, y vamos a tomar, un poquito, de blanco antiguo, para, que no nos quede, tan marcado, ahí, así, y vamos a ir, unificando colores, así, ahora, yo se los voy a levantar, este es un trabajo rápido, les cuento, que este trabajo, lo hacen mis alumnas, en el profesorado, de decorativa, es el primer proyecto, que hacen, en el segundo año, así que, nada, si, les quiero contar, también, que ya estamos, inscribiendo, para el año que viene, para el profesorado, de, de arte, y para el profesorado, de arte, y para el profesorado, ya se pueden ir anotando, estamos dando, empezamos con las clases presenciales, así que, ya, estamos trabajando, obviamente, no, no con, el cupo completo, estamos haciendo, clases con, con alumnas, reducido, o sea, no con muchas personas, así que, este, cualquier consulta, me lo pueden, me lo pueden hacer, recuerden que, tengo el taller, en San Martín, y está adherido, al conservatorio, Brasi, así que, pueden, cursar las carreras, de decorativa, y de arte, mix y media, bueno, ya le hicimos, toda la forma, a este jarrón, una vez que tenemos, ya, todo esto, planteado, ahí le vamos a dar, un poquito de luz, aquí también, lo que vamos a hacer, ahora, es, realzar, un poquito más, las sombras, y ya, lo tendríamos, listo, miren que rápido, que lo hicimos, que lo planteamos, en un ratito, así que, por eso les digo, que es algo fácil, es sencillo, y lo pueden hacer, tranquilamente, vamos a hacer, vamos a, hacer, ah, tenemos, esperen, todavía no lo hicimos, acá también, tenemos que hacer, la sombra proyectada, uy, tenemos que hacer, la sombra proyectada, de, los jarrones, aquí abajo, el apoyo, que tienen, los jarrones, entonces, voy a venir acá, ahí, y voy a marcar, el apoyo del jarrón, ahí, y vamos a ir, desparramando, las sombras, que proyectan, los jarrones, en el, en el, en lo que viene a ser, el, el piso, ¿no? el apoyo de, que tienen, bueno, ahora si los muestro, ahí, 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 y ahí, cualquier cosa, también, si quieren, el diseño, me lo pueden pedir, y ahí, ya tenemos, entonces, planteado, todo el proyecto, acá vamos a hacerle, un poco de sombra, y, donde no le hicimos sombra, acá, ahí, y en toda la sombra, que proyecta, este jarrón, bueno, este es el proyecto, de hoy, hola Vir, ¿cómo te va? ¿cómo andás? este es el proyecto, de hoy, cualquier consulta, me lo pueden hacer, tanto en mi Instagram, en Lala Berlian, o en mi Facebook, también, que es Lala Berlian, si quieren, el diseño, también, me lo pueden pedir, así que, nada, muchísimas gracias, por estar del otro lado, gracias a Artística Dibu, que me da siempre, los materiales, para trabajar, muchas gracias a todos, por estar también, del otro lado, hola Ceci, ¿cómo te va? el video, va a quedar grabado, tanto en Facebook, de Artística Dibu, en mi Facebook, y en Instagram, así que lo pueden ver, cuando ustedes quieran, no, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, por estar del otro lado.